La salida de Ingrid Coronado de Venga la Alegría tomó por sorpresa a Patti Chapoy. La conductora es una de las más polémicas y una de las figuras que más llaman la atención entre los espectadores por lo que su salida fue un golpe para TV Azteca. Aunque dijo que salía del programa para descansar unos meses y aprovechar ese tiempo para sus hijos, muchos no le creyeron. Patti Chapoy se sorprendió y dijo que era un buen miembro de TV Azteca, le dejó las puertas abiertas y lamentó la decisión. Pero Con información de Tribuna y Argen de TV. Gracias por ver el video.